hola saludos bienvenidos a otro vídeo el otro día subí un vídeo short relacionado a la medicina para la gastritis y habían unos comentarios negativos y quiero aclarar de qué esto es remedio para la gastritis unos me dijeron que comían chile y que de este chile y les seguía doliendo el estómago lo que pasa que este chile lo que se hace es de que se seca ya sea a temperatura normal que se seque en ellos mismos uno lo seca en el comal después lo muele y el polvito es el que se acompañan con las comidas en las comidas se va acompañando no viene uno y pum se traga el todo el polvito de chile no sino que es en las comidas que se acompaña y tal vez van a querer que se sienta la mejoría de un solo tampoco como ustedes lo van comiendo en sus platos en sus comidas el polvito este es de chile pero tiene que ser de este buen chile ya la cosecha de este chile ya está llegando a su final ya que estaba llevando bastante he cortado muchos y este año dije que se madurarán y así es como funciona no es de que yo voy a venir voy a agarrar un chile y me lo voy a comer ahorita mismo y voy a sentir obviamente me va a doler el estómago porque es chile es fuerte pero haciéndolo así como les digo acompañándolo en las comidas el polvito ahí les va a ayudar bastante y van a sentir mejor y ya se los digo yo que he padecido de gastritis y he comido me he comido el chile así con el polvito acompañado ya sea en los frijoles ya sea en caldo de pollo o en cualquier comida yo siempre he acompañado mi comida con esta clase chile y así es como yo he sentido una mejoría ya no he estado tomando medicamentos para eso así que les aclaro y gracias por comentar gracias por estar con pendiente de lo y perdón también por no aclararles o no aclarar ahí en el vídeo short era un vídeo corto nada más era un vídeo corto pero yo sé que en las redes sociales lo quitó un pun hasta acá y si lo lo reconozco yo sólo dije medicina para gastritis pero no les no les explique cómo era así que ahora vengo con este vídeo les explique ya y espero que disfruten 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 de su comida con chile chiltepes así es que yo ahorita me voy a poner a cortar estos otros chiltepes para que no se vayan a perder y así seguir teniendo mi picante natural en la casa así es que nos vemos en una próxima en un próximo vídeo y espero que les sirva de mucho y nos vemos en la próxima misión es